qué tal amigos youtube como están en esta oportunidad haré una vídeo reacción a este vídeo que se ha hecho viral hace algunos meses ya unos cuatro o cinco meses por ahí y lleva por título niño del oxxo les gusta la idea vayamos a ver el vídeo bueno seguramente ustedes ya vieron el vídeo pero yo quiero verlo y aquí pídeme tus aldeas favoritas vamos a ver la calidad todo bien en el vídeo el primer comentario hasta donde yo sé un menor de edad no puede trabajar en una tienda así por lo menos hay que tener 16 años según aquí en bolivia 15 ya por ahí lo mínimo pero un niño imposible y mi mamá me ha dejado ok señora eso es un lugar peligroso un asaltante puede venir y van pero bueno no sé de qué país el vídeo creo que es méxico no sé y usted que es méxico por si acaso no le no sé si es cierto alguien sin confirme pero va este niño trabajando muy bien pero me dijeron que chistoso por algo tienes que no sé bueno ok me das con los condones unos preservativos ok le estás pide dos cosas primero el niño de los condones ok por eso los niños deben trabajar ahí qué pedo y luego el niño no de los otros de los rojos por favor qué pedo y qué pedo y sí a ah no este me da también un de estos ah 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 está ah 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 ¿Es todo? Si, ¿cuánto va a ser? 120 120 120 pesos de la moneda del país que sea esto O sea, ¿qué es lo que cuesta caro ahí? Los preservativos puede ser, yo no sé Yo nunca he usado esas cosas, yo soy cristiano Yo respeto mi castidad No sé ustedes, tengo un cuate Ni siquiera ustedes, yo le pregunto a que él debe ser Él dice que sabe, yo que sé, él recién en el colegio Puede ser eso, depende ahí del precio Pero que cueste caro las mentitas Que aquí cuestan como 5 pesos O digo, 5 bolivianos ¿Qué pedo? ¿Es bien caro? ¿Qué país es este? ¿Qué tanto me ves, morro? Sí Nada No tengo conmigo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás trabajando en una tienda donde hay cajera automática y no tienes cambio? ¿Qué clase de OXX o como se llame la tienda es esa? ¿Cómo que no hay cambio? ¿Estás mamando, niño? No tiene mamá, chico Señor, me lo cobró otra vez, eliminado ¿Se estaba escapando? ¿Qué pedo? No, yo digo que... Yo digo que el video es inventado Es un video Inventado, digo Un video preparado, o sea, actuado Perdón, inventado, actuado Bueno, esa fue la bioreacción del niño del OXXO Me dio rara la situación, pero yo qué sé Yo soy su amigo Arquero de Miguel Nos vemos en el siguiente video Bye Los amo Daiste